Amigos de Master Shots, los saluda Vianney y en esta ocasión les traigo una deliciosa paloma con jugo de toronja y tequila. ¡Que la disfruten! Para preparar nuestra paloma con jugo de toronja vamos a ocupar tequila, jugo de toronja, refresco de toronja y jugo de limón. Bien, como es una carnitura escarchada vamos a preparar nuestro vaso antes de preparar el cóctel. Yo ya tenía un limón partido y lo único que vamos a hacer es untar el limón alrededor de nuestro vaso. Pueden escarchar el vaso completo, la mitad, pedacitos, como ustedes lo prefieran. En esta ocasión igual estamos usando sal rosa, pero la sal que ustedes quieran ocupar para decorar su paloma. Ya que tenemos nuestro vaso lo vamos a dejar aquí y vamos a agarrar nuestra coctelera, le vamos a colocar hielo. Vamos a verter 45 mililitros de tequila. 45 mililitros que son una onza y media, ¿vale? Si se nos pasa un poquito, pues no importa, estamos en fiestas patrias, entonces no hay problema. 45 mililitros de nuestro jugo de toronja. Y por último solo vamos a agregar 10 mililitros o un tercio de onza de juguito de limón. Tapamos nuestra coctelera y shankeamos por 10-12 segundos, ¿vale? Listo, ya que está bien frío nuestro shaker, vamos a colocar en nuestro vaso más hielo. Uy, este no, ¿por qué no? Vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla. Perfecto. Vertemos nuestra mezcla. Y rellenamos con jugo de toronja. Y rellenamos con jugo de toronja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Tenuemos. Tenuemos nuestra deliciosa... Es que ya se me están tocando. Nuestra deliciosa paloma con jugo de toronja. Que la disfruten. Nuestra deliciosa paloma con jugo de toronja. Gracias por ver el video.